La Asociación Internacional de Boxeo Amateur larga su liga profesional, hay argentinos, piensan en Londres y estos son los hombres. Se viene la competencia madura para nosotros este año, tuvimos ya topes internacionales y bueno, cerrando el año, esta es la competencia internacional más fuerte que voy a tener, es la APB, la AIBA Pro Boxing, que se lesionaron a 8 boxeadores por categoría de todo el mundo y bueno, yo fui uno de ellos y hay 5 argentinos nomás, así que bueno, contento por ser uno de ellos y bueno, tratar de representar al país de la mejor manera posible. Es un orgullo y una presión, como decimos ambas, por estar en este lugar, que podría estar otra persona en mi categoría, tanto que yo soy nuevo en esta selección argentina con muy poca experiencia, pero confían en mí la gente de Argentina, el presidente Bisbal, confío en mí, bueno, me puso y me eligieron entre los 8 mejores del mundo y acá estamos entrenando. Ya vengo hace varios años entrenando a full, a pleno para esta competencia, así que yo creo que me va a ir bastante bien por la experiencia que tengo y el estilo de boxeo que tengo y además que bueno, mi pelea a los 56 kilogramos son acá en Argentina, así que voy a tratar de aprovechar eso al 100% y dejar todo en cada pelea para poder clasificar una vez más a los Juegos Olímpicos. ¿Se piensa en conseguir el objetivo arriba o hay que ir pelea a pelea para no desviarse? Y pelea a pelea para no desviarse, pero el objetivo es ese, llegar arriba y uno de mis grandes sueños es participar en los Juegos Olímpicos. Quiero ir a esa competencia porque ya fui a Londres y en Londres queda afuera en la primera ronda y bueno, esta vez quiero dejar una mejor imagen, quiero llegar a un Juego Olímpico y poder ganar varias peleas y quizá llegar a una medalla, así que todo eso es con trabajo y sacrificio.